Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que creo que os va a gustar bastante, y es que hablar de Akumonomi asegura siempre tratarse de un tema interesante del que todos disfrutamos. Akumonomi interesantes, muy poderosas, muy curiosas... He hablado de casi todos los tipos en el canal. A nada que os deis una vuelta por mis vídeos subidos lo podéis comprobar. También de Akumonomi de películas, vídeo que os recomiendo ver, y que se parece bastante a este que vais a ver ahora. De hecho, ya he hecho un vídeo como este en el pasado, pero demasiado en el pasado. Así que me apetece hablar de nuevo de todas las Akumonomi que no son canon. Han aparecido en videojuegos y rellenos del anime, por lo que no son canon y sus poderes no deberían de medirse con otros que sí que son considerados en la historia. Lo que no quiere decir que sean tabús y no podamos hablar de ellos. Espero que me dejéis en comentarios qué opináis de estas frutas de relleno. Así que en este vídeo comentaré todas las Akumonomi que han aparecido en rellenos. Obviamente las que tienen que ver con ese relleno. La Gomogomo de Luffy aparece en todos los rellenos, pero no fue creada para eso. Creo que se entiende, ¿no? Sé lo que estaréis pensando, sobre todo si habéis visto la miniatura. Se viene la Akumonomi de un personajazo muy importante del canal, además de un posible nuevo meme para el canal. Así que esto promete. Un saludo para Ram, que fue en la cama que comentó primero en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero y que te salude, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos. Vanamos en orden cronológico. Menos en este primer puesto porque voy a hablar de una fruta del diablo que debutó y solo apareció en videojuegos. Y es la de Simón, o Simon. Lo más interesante es que se trata de una logia. Un tipo de fruta que siempre llama mucho nuestra atención. Y como siempre hacemos con una logia nueva, es hacernos una pregunta. ¿Se trata de verdad de un elemento? ¿Tiene sentido que sea logia? Creo que es la típica pregunta que todos nos hacemos en nuestro interior al descubrir una nueva fruta de este tipo. Pues la pasa pasa no mi consumida por Simon, el villano de este videojuego. One Piece, el gran tesoro secreto de las 7 islas fantasmas para Game Boy Advance. Le permite convertir cualquier parte de su cuerpo en hojas de papel. Además de crearlas y controlarlas a voluntad. Funciona como cualquier otra logia funcionaría. Aunque la verdad es que esta parece tener muchas más debilidades de las que podrían tener otras logias. Tan solo imaginar una pelea entre Sabo y Ace, con su mera mera no mi y un usuario de papel. A Kainu también podría hacérselo pasar muy muy mal. Sinceramente no se pudo apreciar nada de esta fruta por las limitaciones de aparecer solo en un videojuego de Game Boy Advance. Pero me gustaría que me dejaseis en comentarios como de creíble sería esta logia en la historia principal. Tratándose de una logia de papel. Que si por una parte el papel es una creación humana a partir de una sustancia natural, la madera y más concretamente la pulpa de celulosa. No sería la primera vez que vemos algo de ese tipo, creaciones humanas, en poderes de frutas. Pero bueno, dejará en comentarios si la veis posible o no. Aunque no se pueda ver mucho de ella, yo me la imagino como los poderes de Conan de Naruto Shippuden. Y me parece llamativa. Quién sabe. Pasemos a la siguiente. Tranquilidad nakamas. Ya no queda nada para hablar de quienes vosotros sabéis. Antes podemos hablar de Eric. Kuya Kumo no Mi, la Kama Kama no Mi, apareció por primera vez en el arco del Millennium Dragon. Un arco de relleno que se produjo entre los arcos de Lockdown y Whisky Peak, antes de que los mugiwaras cruzaran el Red Line. Eric era un personaje bastante odioso, y hay que decir que su Akuma no Mi no era nada del otro mundo en el mundo de One Piece precisamente. Su Kama Kama no Mi le permitía lanzar ráfagas de aire cortante desde unas largas uñas que le aparecían al usuario. Esto es algo que ya hemos visto hacer a varios espadachines durante la serie, incluidos Zoro y Mihawk, y sin necesidad de haber consumido ningún Akuma no Mi. Es por ello que digo que no es nada del otro mundo. Y la verdad es que me gustaría poder comentar algo más, pero no hay mucho más que decir nakamas. Lanza ráfagas de viento cortantes por sus uñas y nada más. Le permite eso sí atacar desde largo alcance, pero tal y como he dicho, eso lo pueden hacer ya varios espadachines. Y encima, pudiendo nadar. Ha llegado el momento de hablar de la fruta del personaje más épico de One Piece, importante del canal, Apis. Ella consumió la Iso Iso no Mi, y como ya sabréis, sirve para destrozar a los rivales con tan solo una mirada, y destruir su espíritu. No, no es así, pero ojalá. ¿Os imagináis? A ver nakamas, vamos a dejar de lado lo de que Apis sea la diosa del canal, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores. Así que ni siquiera nuestra diosa es perfecta. Y perdonadme por lo que voy a decir, pero su fruta es una... Voy a explicar su funcionamiento. Y luego la de cosas que se me han dicho en el canal sobre ella, intentando ponerla over, cuando no es así. La Iso Iso no Mi permite a Apis entender el corazón de un animal, y de esta forma poder hablar con los animales. Iso, o Hiso, quiere decir susurro, y se trata de una paramecia. Como veis, solo sirve para eso, para comunicarse con los animales sin ejercer ningún tipo de control sobre ellos. No puede ordenarles hacer cosas ni nada de ese tipo, solo hablar con ellos. Y no está mal, es una fruta del diablo de relleno. No hace falta que sea top, akumonomi más poderosas del universo. Claro que no hace falta. Pero por lo visto hay gente que insiste en que sí, que no puede haber akumonomi que simplemente sean malas. Cuando sí que las hay por mi parte. Y hay que inventarse poderes, aunque se trate de una fruta de relleno que no volveremos a ver. Y repito, inventarse poderes. Cosas que no se han visto en la serie. En serio, Nakamas. Me han llegado comentarios del tipo, Apis no tiene una akumonomi mala porque podría controlar a los reyes marinos. O a cualquier tipo de animal del mundo, como el elefante de Zou, para ser poderosa. Cuando en ningún momento se dice que pueda controlar a los animales, solo comunicarse con ellos. Pero en ese momento, lo que argumentan es que podría haber un despertar. Que Apis podría ser mega poderosa. Que... Espera, 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 espera. Que es una akumonomi de relleno. Que da igual. Que no va a tener despertar ni siquiera. Que da igual. Que habla con los animales. Respeto la opinión de todo el mundo, está claro. Y espero que vosotros también lo hagáis. Pero es gracioso que se inventen poderes porque sí, para defender a una fruta así. Eso no quita que sea la akumonomi de la diosa Apis. Así que siempre la respetaremos. Bueno, a no ser que se encuentre con un cocodrilo. La Nemu Nemu, cuyo significado es dormir, es una akumonomi de tipo paramecia que permite a su consumidor comerse los sueños de los demás, provocando que sus víctimas pierdan la memoria y pueda controlarlos a su antojo. El primer consumidor que vimos con esta akumonomi de relleno fue Noko, un personaje bastante curioso. Y ahora veremos por qué. Noko aparece por primera vez en el videojuego de Playstation One Piece Ocean's Dream, que salió en 2003. Y pese a ser consumidor de la Nemu Nemu no Mi, aparece nadando por el mar como si nada. Cosa que debería ser imposible. Pero es que esta historia fue cambiada cuando pasó del videojuego al relleno del anime, en los episodios del 220 al 224, ya que Noko pasó a llamarse Dream y Tatsu, un caballito de mar, pasó a ser el verdadero usuario de la Nemu Nemu no Mi, lo que tiene más sentido, ya que en teoría, él controlaba al niño y explicaría que pudiese nadar entonces. He de decir que para ser una akumonomi bastante simple y de relleno, al menos sirvió para dar una trama y crear una historia, así que ni tan mal. Pero si os soy sincero no vi ese relleno y me lo salté hace ya más de 11 años, así que nunca sabré cómo acaba. De cualquier forma, sé que hay una escena algo polémica en este relleno y la vamos a comentar. Zoro pierde la memoria y pelea contra los Mugiwaras, dándose otra pelea contra Luffy. Otra pelea contra Luffy como la que aparece en este video de Luffy vs Mugiwaras, que os dejo aquí arriba. Zoro entonces le produce una herida a Luffy en forma de X en el pecho. Una herida que no es canon. Una herida que no se le vería a Luffy en los siguientes episodios canon. Por lo que eso simplemente era una herida, no una cicatriz. Y digo esto porque he recibido muchos comentarios de gente bastante enfadada diciéndome que la cicatriz en el pecho de Luffy tras el time skip no es una quemadura de Akainu cuando atraviesa a Jinbe, sino que es debido al corte de Zoro en este relleno. Yo sinceramente no quiero ir de que lo sé todo de One Piece porque ni mucho menos, no soy ningún experto. Pero es importante que lo sepáis, porque es curioso también. Zoro le atacó en un relleno y esa herida desapareció. La cicatriz de Luffy es una quemadura y aparece tras Marine Force. Y repito que no es por ir de listo, simplemente me parece curioso que se produzcan ese tipo de confusiones. Pero bueno, hablamos de frutas así que pasamos a la siguiente fruta. Vamos con la Atsu Atsu no Mi, una akmonomi para Mezia muy interesante y que aparece en un relleno que sí que me vi y está decente, he de decirlo. El relleno se llama Ice Hunter Arc y se produce entre los episodios 326 y 336. Y cuenta la historia de los modiwaras envueltos en un conflicto contra el usuario de la Atsu Atsu no Mi, Don Aksino, un hombre que vivía en Lovely Island junto a su familia y al que le encantaba robar las banderas de los piratas que pasaban por allí. La Atsu Atsu no Mi de Asesino, ¿asesino? Madre mía. La Atsu Atsu no Mi de Aksino es una paramecia que le otorga la habilidad de producir y controlar grandes cantidades de calor y se parece mucho a la Netsu Netsu no Mi de Charlotte Oven, la cual le permite emitir grandes cantidades de calor desde su cuerpo. Realmente podemos maquillar un poco las palabras, pero en esencia son dos frutas que hacen lo mismo, pero una es de relleno y utilizó este poder y otra es canon y fue consumida en un personaje de la tripulación de Big Mom que por poder puede ser algo relevante. No es un comandante de Big Mom, pero tampoco es un tío de Bilucho y que aparezca por ahí dos veces, y la fruta me parece bastante buena. En cualquier caso podemos comentar que la Atsu Atsu y la Netsu Netsu se parecen bastante, pero que se utilizaron de maneras totalmente diferentes cuando aparecieron en uso. Si os gusta esta fruta os recomiendo ver ese relleno, pero personalmente me gustó más Oven utilizando sus poderes de calor, quizás porque es obvio que es más fuerte y es canon, por lo que haría cosas mejores. En cualquier caso la Atsu Atsu tal cual es de relleno, por mucho parecido que guarda con la fruta de Oven, aunque quizás esto se trate solo de un remake de esa fruta, porque Oda al final quiso utilizar la idea. Vamos con esta paramecia que personalmente me encanta y me recuerda mucho a la Ito Ito no Mi de Flamingo. Se trata de la Ami Ami no Mi consumida por Largo, que apareció entre los episodios 426 y 429, siendo una especie de relleno promocional de la película Strong World. La Ami Ami le permite a Largo, el villano de este relleno, crear y manipular redes según lo que haya comido, pudiendo crear redes de metal, espinas, fuego, etc. También siendo capaz de convertir partes de su cuerpo en redes, tal y como hizo para atrapar a Luffy en su estómago. La mayoría de las redes que Largo lanzaba tenían propiedades pegajosas con la intención de capturar y herir a Luffy, pero sin duda esta fruta también tiene propiedades defensivas al igual que la Gomu Gomu, ya que si antes de recibir un ataque se convierte en red, el impacto se repartirá por todo su cuerpo, causándole mucho menos dolor. Creo que esta es una de esas frutas que parecen muy simples, pero que con ingenio se le podría sacar mucho provecho. Por eso lamento que no se trate de un poder canon dentro de la serie, que podría haber ocupado otro personaje. Si habéis visto el relleno, estaréis de acuerdo conmigo en que la Ami Ami merecía ser canon, pero de momento se quedó en un relleno. Ojalá saber más de ella en un futuro. Vamos con la curiosa Mini Mini no Mi, curiosa y conveniente, ahora veremos por qué. La Mini Mini no Mi es una paramecia que permite a su usuario empequeñecerse mucho, como Ant-Man, vamos. Lo curioso es que esta comonomía ha sido consumida por dos personajes, y los dos no son canon, por lo que la fruta tampoco. Y curiosamente los dos usuarios que han comido la fruta a hacerse pequeños eran gigantes, vaya por Dios. No sabemos qué pasaría si el usuario fuera alguien de tamaño normal. Quizás podría hacerse mucho más pequeño aún. De momento nos quedaremos con la duda. El primer gigante que la consumió fue Bluwe, el antagonista del videojuego 2004 para Playstation 2, One Piece from the Land, siendo el primer personaje en la historia de One Piece en ser gigante y usuario de fruta. Pero no era canon, así que no cuenta. El primer gigante canon en consumir una fruta es Morley, de los revolucionarios, además de ser el primer gigante Okama. Si queréis saber más de la fruta de Morley, os recomiendo ver esta serie de vídeos en los que hablo de akmonomi muy curiosas y extrañas. Bluwe, o como se pronuncie, no era del todo mal tipo, ya que en el videojuego su objetivo y por lo que peleó con los Mugiwaras era resucitar a Dory y Brogy, a quienes creía muertos. Pero vamos con el segundo usuario de la Mini Mini no Mi, Lily en Stomach. También se trataba de un gigante de Elba, bueno, no es gigante desde otros sitios, ¿no? Que en este caso apareció en un relleno para la película La Ambición de Zeta, peliculón por cierto, entre los episodios 575 y 578, después del arco de la isla de Ojin. Hay una cosa muy curiosa que se me olvidó comentar antes de la Mini Mini no Mi, y es que la fuerza del usuario permanece aunque cambie su tamaño, por lo que los dos usuarios que conocemos tienen la fuerza de un gigante pese a medir unos cuantos centímetros, algo que puede sorprender mucho a sus rivales. Me parece una fruta bastante curiosa que podría haber sido canon. Al fin y al cabo, creo que el poder de hacerse pequeño es muy popular y pertenece al imaginario colectivo. Sin embargo, de momento nos quedaremos con las ganas de verla en la historia principal. Vamos con la Peto Peto No Mi. Creo que esta fruta es bastante famosa, ya que causó en su relleno una pelea entre Lo y Luffy. La Peto Peto No Mi es una paramecia que permite a su usuario controlar animales y humanos, no como Apis. Esto lo hace mediante una sustancia verdosa que lanza contra sus enemigos, colocándolas sobre sus cuelos, como si de un collar se tratara, y convirtiéndolas de esa forma en sus mascotas, o pets, y de ahí el nombre de la fruta, Peto Peto. Gracias a este relleno que apareció entre los episodios 626 al 628, pudimos disfrutar de dos grandes cosas que pasarán a la historia de One Piece. Bueno, esta primera menos, y es el Luffy vs Lo, que a los que sean fans de ambos personajes pues les encantará, pero lo realmente importante es que apareció de nuevo un Kung Fu Du Gong, amigo de Luffy al que conoció Narabasta, llegando incluso a utilizar Haki y todo, y creo que podríamos estar ante otro de los dioses del canal, porque es imposible no amarlo y respetarlo. Además, ya sabéis que apareció sorpresivamente en este vídeo que os dejaré arriba, jugando con a Niki, personajes aleatorios de One Piece, a ver quién muere, quién vive y con quién te pelearías, por lo que dejadme en comentarios si queréis que se convierta en meme del canal y en un gran dios, como Apis. Hay algo importante sobre la Peto Peto No Mi que no he mencionado, y es que tiene debilidades importantes, como controlar solo el cuerpo de sus víctimas, pero no sus pensamientos. Además de que si los seres vivos controlados por esta fruta no escuchan al usuario, tapándose los oídos o de cualquier forma, entonces no tendrán efecto los poderes de la Peto Peto No Mi, por lo que yo creo que al final no era tan buena. Creo que es una Komono Mi que depende de la situación para ser utilizada, pero aún así, no creo que valiese la pena que apareciese en la serie, no al menos de forma canon. Dejadme en comentarios qué opináis de ella, al igual que del resto de frutas de relleno. Vamos con otra fruta de un relleno reciente, entre comillas, y es la Gutsu Gutsu No Mi, fruta consumida por Bill, el villano de ese relleno y que le permite manipular los metales dentro de su cuerpo, consumiendo plata y otros para crear armas o imbuirse con los mismos y pelear. En teoría, el cuerpo de Bill vendría a ser como una fundición, que funciona con metales para darle poder. Además de que su cuerpo también aumenta su temperatura y puede quemar a sus rivales, como vimos que hacía la Atsu Atsu No Mi Daxino anteriormente. También es capaz de lanzar dentro de su cuerpo mineral fundido para quemar a sus adversarios. Sinceramente la fruta no se vio del todo mal en su arco de relleno, teniendo varios usos pese a ser una fruta que no es canon. Creo que le alcanzaría para ser una idea que podía haber sido utilizada en la historia principal, pero quién sabe. Además de Bill, hay otro personaje llamado Lambo Bukini que consumió la Gutsu Gutsu No Mi, pero esto fue durante un One Piece Premier Show en 2013, y se trataba de un pirata aliado a dos flamingos que tenía 300 millones de recompensa, aunque como estaréis viendo era un señor disfrazado. Por lo que el arco de Silver Mine y Bill no sería la primera vez que apareció la Gutsu Gutsu. Además, el relleno de Silver Mine ocupó los episodios 747 al 750, promocionando la película One Piece Golf, que también es un peliculón. Y por último vamos con la última Akumo No Mi del vídeo Nakamas. No sin antes anticiparos que estáis a punto de ver una de las peores frutas del diablo de toda la historia, estáis advertidos, y no vareis a defenderla en los comentarios, ni el despertar, ni nada, porque vais a ver que es indefendible. Eso sí, dejad en comentarios cuántas veces he dicho Akumo No Mi contando esta ocasión, también en comentarios, para que os salude en el siguiente vídeo. Simplemente escribid el número Nakamas, y dejadme vuestra opinión de estas raras frutas del diablo en comentarios. Vamos allá. La Coro Coro No Mi también apareció durante el arco de relleno de Silver Mine, sin embargo, creo que esta fruta es de lo peor que vamos a haber visto en todo el vídeo, y en varias semanas. La Coro Coro No Mi, que quiere decir rodar rodar, es una paramecia que permite a Bayron, su consumidor, y esbirro débil, transformar sus manos y pies en ruedas, convirtiéndolo en un humano vagoneta. Eso es, una maldita vagoneta. Aún así, solo puedo estar feliz de que esta fruta no haya llegado a ser canon, y tenemos licencia para reírnos de ella porque, madre mía. En el relleno solo se vio a Bayron utilizando sus... ¿poderes? Para viajar por unos raíles y atacar. Pero claro, si le quitamos los raíles, que es un elemento externo que ni siquiera crea su fruta, es más débil todavía. Iría por ahí rodando un poquito con sus extremidades y poco más. No serviría absolutamente para nada. Bueno, que de poco sirvió tener los raíles como Aruda para pelear. Una Como No Mi totalmente desastrosa y que sin duda merece estar en un relleno. Esto no puede haber sido creado por Oda. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas. Espero que lo hayáis disfrutado mucho con estas frutas del diablo que pertenecen solo a rellenos y algún que otro videojuego. Creo que el vídeo ha quedado curioso y que habréis escuchado alguna cosilla interesante que no sabéis sobre One Piece. Como siempre digo, os invito a seguirme en arroba Lufi No Mi tanto en Twitter como en Instagram, para saber cuándo voy a subir nuevos vídeos. Además de que tenéis la opción de haceros miembros del canal para apoyar mi contenido, y que puedas seguir trayéndolo, disfrutando de legendarios emojis como el de Apis también. Por aquí a la derecha voy a dejaros otro vídeo que creo que puede interesaros, dadle una oportunidad, y por aquí a la izquierda el botón para que te unas a mi tripulación, y que este año sí o sí, lleguemos a los 100.000 Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.